Una persona de sexo masculino cae desde el segundo piso, hecho registrado en la zona de la cuchilla de la capital cruceña la madrugada de este viernes. Horas después se dio más detalles de que se trataría de un fiscal de materia, Brian Vivero Ceja de la Fiscalía Departamental, donde fue evacuado hasta el Hospital Obrero, donde se encuentra internado, así lo indicó el fiscal departamental Alberto Ceballos. Ha habido objeto de verificar específicamente el estado de salud de un funcionario o miembro del Ministerio Público. En este caso, evidentemente, sí es fiscal de materia, parte y miembro del Ministerio Público de esta Fiscalía Departamental de Santa Cruz, en los cuales hemos podido también conversar tanto con los familiares como conjuntamente con el médico de turno que se encuentra. Y nos ha podido apreciar, evidentemente, un estado de salud un poco crítico. Pero, lamentablemente, la caída que ha tenido precisamente el segundo piso de un departamento donde él habita, ha sido precisamente un golpe fuerte que ha tenido en la cabeza, en el rostro, y por ende está afectando ciertas partes del cerebro. En este momento, me informan los médicos, realizaron los estudios tomográficos correspondientes, como así también hemos intruido de manera inmediata la apertura de un proceso penal, que en este caso está a cargo de los fiscales adscritos al módulo de la radial 17 y medio, a efectos de que se constituyan al lugar del hecho, que trabajos que ya han venido realizados conjuntamente con la policía boliviana, a efectos de recolectar las cámaras de videograbación que se tienen en el lugar, tanto del inmueble como de los lugares aledaños cerca de donde ocurrió el hecho. Se maneja simplemente esa hipótesis de que se encontraba una persona de sexo femenino con él al momento del hecho. En las próximas horas tendrán mayor avance significativo de las investigaciones para poder individualizar, si es posible en este caso, a los responsables de este hecho.